Nos encontramos en el Salón de Escudote del Ayuntamiento de Medina. Tiene lugar, como cada año, un vino de la zona de Horroeda. Estamos con Tres Alope, la alcaldesa. Alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le ha parecido esta mañana, 1 de septiembre, sábado en Medina? Buah, nos parecía que había muchísima gente desde abajo. Al subir arriba, era la plaza llena, llena, llena. Yo, la verdad, pocas veces la he visto así. Siempre digo que qué difícil es que un evento luzca en esta plaza tan grandísima. Y hoy estaba, todo se veía en camisetas amarillas, moradas, rojas, la banda de música tocando. Estoy muy contenta. A mí me llama la atención que la gente más joven está en la parte menos institucional. Y la gente ya más de más edad se van acercando, ¿no? Yo creo que la gente adquiere costumbres a lo largo de los años y estoy convencida. Yo llevo siete años en la alcaldía y durante los siete años la gente se ha puesto en los mismos sitios a ver el pregón, los concejales en los mismos sitios, arriba en la plataforma. Creo que son costumbres en las que la gente se ubica donde ya lo ha hecho durante toda su vida. Estoy pensando de memoria y yo creo que este es el octavo San Antolín. El octavo San Antolín. Creo recordar que la mente de Teresa López de estos ocho años, ¿qué balance podemos hacer de los San Antolines? De los San Antolines he ido aprendiendo a emocionarme con los San Antolines. Jamás, he de decirlo, yo nunca me había emocionado con una fiesta. Todo el mundo conoce mi poca tradición taurina y son unas fiestas que no me gustaban. He aprendido a emocionarme con muchos eventos muy puntuales de San Antolín. La subida de la bandera es impresionante y el cuete, el tercer cuete que indica la salida de los toros del encierro. Me parece bellísimo el espectáculo, bellísimo. Ayer me decía una conocida, no sé si ir, yo soy muy animalista. Y dije, da igual, vete, no vas a sufrir. No vas a sufrir nada, porque el espectáculo es muy bonito. He aprendido a disfrutar mucho en ocho años. Mucho de cosas muy puntuales, pero he aprendido a disfrutarlo y a emocionarme. Seguramente que muchos vecinos de Medina del Campo, ¿no? Pues me voy a incluir. Sentimos algo especial el día 1 de septiembre cuando se despliega esa bandera. ¿Alguien que no ha nacido en Medina puede llegar a sentir lo mismo que un medinense? Hombre, yo sé que hoy lo siento, pero soy la alcaldesa y he aprendido a vivir Medina como mía. Y he pedido a los ciudadanos que me adopten como suya y creo que lo han hecho. ¿Alguien que no es de fuera puede? No. Esto es algo que uno lo tiene dentro. Y lo tiene en el ADN. Y lo tiene porque lo ha visto, lo ha vivido y ha nacido con ello. Yo recuerdo cuando trabajaba en el despacho y el 1 de septiembre oía a Emilio, a mis compañeros abogados, a Pastora, de la que me acuerdo mucho además, cómo vivían este 1 de septiembre y cómo lo sentían y cómo... Y yo pensaba, ¡ay, qué saúso es! Y se puede llegar a sentir cuando te adoptan como hija de Medina, si no, no. Esto es algo que va con Medina, con los medinenses, que lo llevan dentro, que lo viven así. De momento han empezado bien las fiestas. El discurso de Teresa López, muchísimas personas en lo que es la Plaza Mayor. Ahora falta el pregón. Yo siempre digo que para que unas fiestas sean buenas tiene que tener un buen pregón, ¿verdad? Y va a haber un pregón excelente. Yo estoy encantada con los pregoneros de este año y estoy convencida de que va a ser genial. Muchas gracias y que pase un feliz San Antonio. Muchísimas gracias y también vosotros. Disfrutadlo. Gracias. Pues estamos con los ocho componentes de la Peña Beodo, que hace escasamente 45 minutos han desplegado la bandera. Sobre todo era Raúl. Raúl. Bueno, Raúl, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué ha sentido en el instante que se te ha tocado desplegar la bandera? Pues bueno, he tenido un poco de nervios, pero ha salido todo bien y la verdad que ha estado muy bonito. Me ha parecido espectacular en el momento. Vosotros erais los acompañantes, por si se caía, ¿no? Sí, sobre todo estaba David, que estaba ahí, el que más fuerte estaba. Había un plan B, ¿no? Por si, por ejemplo, se rajaba Raúl, ¿no? ¿Quién iba a ser el de ahí? No, para cogerle al segundo bote. Si se caía, pues ahí estábamos. Bueno, ¿cuál ha sido el mejor momento de esta mañana? A ver, contámoslo. Pues bueno, desde la preparación que hemos venido a primera hora, hemos ido... Sobre todo el que ha venido una hora tarde, el cabrón. Sí, bueno, es que bueno, me he quedado un poco dormido, pero bueno, da igual. Ha tenido que pertrecharse de la bota. Es que todo es importante, claro, estas fiestas... Bueno, ¿este año va a ser el año de la Peña Beodos o no? Siempre, siempre es el año de la Peña Beodos. Yo creo que sí, hombre. Hoy es un año especial. La subimos y todo y yo creo que va a estar bien. Bueno, y a partir de ahora ya habéis sido protagonistas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vais a hacer a continuación? Ya todos con David a por las chicas. Todas a por las chicas. Ir a la Peña, ya que tenemos ganas de ir a la caseta a refrigerarnos un poco, que tenemos calor. Bueno, hay una segunda cita mañana. A la una, en la procesión, vamos a ver quién vais a ir a aportar en hombros a todos. Todos, todos, todos. Haremos ricos tornos y ya está. ¿Habéis ensayado ya o no? Eh, bueno... Sí, cogiendo a David. A David. Saca el Cristo. Es muy católico, David. Tiene experiencia y ha sacado el Cristo más de una vez, en Santiago. Un saludo. ¿Qué va a mandar un poco a todos, el que va a dirigir mañana? El que va a orquestar aquí la procesión, está claro. Bueno, veo dos. Veo dos. Ahí vemos la pancarta allá arriba, que va a estar presidiendo también el balcón. Bueno, muchachos, que lo paséis bien, ¿eh? Un momento, gracias. Felices fiestas. En San Antonín, la fiesta se vive en la calle. Vamos a ver por qué va a pasar la charanga, el chupinazo, desde Madrigal, de las Altas Torres. Bueno, pues dando un paseo por las calles de Medina, nos encontramos una silueta misteriosa. Hola. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿de qué estás vestido? De etiqueta. De etiqueta. Sí, San Antonín exige etiqueta, es el protocolo. ¿Cómo ha surgido la idea de vestir así? A ver, ¿de cuándo estás pensando? Era una apuesta. Todo empezó en no hay huevos y ya se sabe. ¿Y hasta qué hora vas a estar así? Pues hasta que me cueza. Bueno, ¿y qué vas a hacer? A ver, vas a ir por las calles, vas a ir por la plaza. Ahora vamos para el Brujas, venimos de comer unos cuellos y nada, a seguir la dieta. Venga, pues a seguir pasándolo bien. Muchas gracias. Si hay un bar que hay mucho ambiente y que no se cabe, casi ni pasar por la calle, es el Bar Heli. Estamos con David. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Felices fiestas a todos. Igualmente, ¿cómo ha sido este inicio de fiesta? Bien, bien, a tope, ya lo veis. A tope, a tope. Estamos que, vamos, reventamos. Y estos días, lo típico, los cuellos, ¿no? Los cuellos, los cuellos de pollo, cómo no. Y, bueno, nuestras croquetas, nuestros huevos, nuestros canapés. Pero bueno, de todos, los cuellos, sobre todo los cuellos. Y en Moe estos días, ¿se va a hacer los cafés esos que hace el típico con agua también? Sí, bueno, bueno, bueno. Se intentará, si hay tiempo, se intentará, sin ningún problema. ¿Cuántos, iba a decir, cuántos kilos de cuellos, no sé, imposible pensarlo? No, imposible, imposible. Mejor ni lo pensamos, porque si no, nos volvemos locos. ¿Estás continuamente, no? Continuamente, continuamente. Ahí lo ves, van saliendo y saliendo bandejas. Aquí tenemos a nuestra gente esperándolo. ¿El día que más jaleos se espera? ¿Hoy o mañana? Hoy, hoy y mañana. Hoy y mañana, yo creo que hoy y mañana, sí. ¿Pero por qué el fin de semana o por qué todos los años el día uno y el día dos? No, el día uno sabemos que el día uno es especial. El día uno es el día uno, siempre en Medina. Y luego el día dos, domingo, pues se espera buen domingo. ¿Y cómo se lleva eso de que todo el mundo divirtiéndose y uno trabajando al 200%? Llevamos 25 años. Este es nuestro 25 San Antolin. Este año estamos acostumbrados. Estamos hechos ya. David, no te entretenemos más, porque se están llamando por todos los sitios. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Hace justamente tres años, aquí en el Bargelli, bueno, pues al azar entrevistamos a los clientes y nos llamó la atención que había gente que había venido desde Galicia hasta Medina del Campo. Y qué casualidad que han pasado tres años y nos encontramos con las mismas personas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tiene Medina del Campo el día uno que engancha para que desde Galicia vengáis a Medina? La fiesta, ¿qué va a tener? La fiesta. ¿Qué es lo mejor para vosotros de la fiesta, para los forasteros? ¿Qué es lo mejor? Pues lo de las peñas, la gente que se reúne, las familias que se reúnen todas juntas. La verdad que es muy bien, muy bonito. ¿Esta fiesta en Galicia no la hay? Sí, nosotros ahí también tenemos la fiesta de la peregrina, que también hay peñas, hay toros y también es muy bonita. Bueno, pero será un poquito inferior, ¿no? Porque esta Medina del Campo es superior. Bueno, 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 más o menos, más o menos. Todas las fiestas son buenas y los que se lo quieren pasar bien, ¿verdad? Se lo pasan bien, es bueno. Sí, sí. Todo aquel que se lo quiera pasar bien da igual, como sea la fiesta, la verdad. Pues espero verte dentro de otros tres años, ¿de acuerdo? Pues otro, o a lo mejor para el año, nunca se sabe. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con un grupito de gente que me dicen que son de gallinas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cómo de gallinas está Medina del Campo con la camiseta de la peña o qué es esto? Sí, nos hemos juntado el grupo de amigas y amigos de gallinas y venimos cada año aquí a Medina del Campo a San Antolín a pasárnoslo bien y disfrutar con todos vosotros. Bueno, estamos muy cerquita, Medina del Campo y gallinas, ¿no? Casi sentís un poco la fiesta como vuestra, ¿o no? Sí, hombre, claro. Yo soy de aquí de siempre, de Medina del Campo. Bueno, yo estoy al lado, en Rodilana. Rodilana, gallinas, Medina, aquí hay alguna buena unión, ¿no? Sí, todo muy bien. Y los más pequeños también ya se van sumando a la fiesta. Hombre, claro, este es nacido en Medina ya, así que a celebrar San Antolín. Un poco de gente ahí atrás que no... Venid para acá, venid para acá, que estés escondidas. Venid para acá, a ver. ¿Tú cómo te llamas? Yo María. ¿También de gallinas? Sí, también de gallinas. ¿Qué te parece la fiesta que tenemos aquí en Medina? Pues fenomenal, muy bien nos lo pasamos, así que muy bien todo. Oye, para vosotros el mejor día, que lo veis desde fuera, que no sois medinenses, el día 1, el día 2, el día 8, ¿qué es el mejor día? El sábado. El día 1. Que bueno, el día 1 y el sábado lo caigo. De siempre. ¿Los toros? ¿Qué tal? ¿Te gustan los toros a ti o no? A mí los choros ni fue ni fue. Lo que más me gusta es el chupinazo y el día 1 con diferencia. Sí, los choros vengo de vez en cuando, pero por el ambiente, no porque me llame mucho tampoco. No te vamos a ver cortar ni nada de eso, ¿no? No me gusta cortar, no, no, me dan mucho miedo los choros. Bueno, pues que lo paséis bien, que tengáis feliz San Antolín. Oye, para el próximo fin de eso las fiestas de pozal de gallinas, también hay que ir. Así que ahí os esperamos. ¡Viva San Antolín! Bueno, pues estamos con la diputada de Cultura que está viviendo como una medinense más estas fiestas. Inmaculada Tolerano, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Como una medinense más o como una vecina de Velázquez Cálvaro? Como las dos cosas. Las dos cosas son compatibles. Sabéis que de nacimiento y de razón soy de Velázquez Cálvaro y sabéis que soy allí concejal, pero bueno, vivo aquí en Medina del Campo. También aquí he sido parte de la corporación durante ocho años y con lo cual pues también me siento medinense, como no puede ser de otra manera. Bueno, ¿cómo llevas este inicio de fiestas? Pues la verdad es que muy bien. Hay muchísimo ambiente, acompaña mucho el tiempo, que yo creo que eso es primordial. Y bueno, pues aquí con la familia y con los amigos, pues disfrutando del día uno, que a mí es el día, personalmente es el día que más me gusta y el que más disfruto. Que lo va a ser bien. Muchísimas gracias. José Luis Matos, que es el responsable de Tracid Formación. José Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se vive este inicio de fiesta? A ver, cuéntanos. No, no te oigo con el ruido. Digo que ¿cómo se vive este inicio de fiesta? ¿Cómo lo está viviendo? Se vive bien, de momento hay mucha gente por la calle, todos muy animados, muy contentos y a disfrutar de la fiesta. Oye, ¿el mejor día, el día uno? Bueno, es el día que se coge con más ganas, los demás también son buenos, pero indudablemente el día uno es un buen día. Bueno, tenemos mucho ambiente por Medina hoy, ¿no? Hay mucha gente, ¿verdad? Sí, hay mucha gente, además el hecho de que coincida en sábado viene bien, porque hay más gente que no tiene que trabajar. Pues José Luis, muchas gracias y ha disfrutado de la fiesta. Igualmente. ¡Gracias! 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 Bueno, algo que no falta todos los años en las fiestas de San Antolín es la visita de Sandra Ibarra. Sandra, buenos días. Hola, muy buenas. Juan Ramón Lucas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Clodín. Clodín, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Contarnos todos los años la familia, el día uno juntáis, ¿verdad? La cámara. Todos los años nos juntamos y además este año al ser fin de semana, el día uno y ayer previo a las fiestas haber sido mi espectáculo, pues tengo a toda la familia aquí conmigo y bueno, estamos todos encantados. ¿Cuántos años ahí está celebrando el día uno? Toda nuestra vida, tengo 44. No han fallado ni un año, nosotros llevamos ahora 14 veces, no fallamos ni un año. Llevamos 14 años juntos y los 14 hemos venido. No sé si Juan Ramón ya siente con el medinense más esas mariposas el día uno de septiembre o todavía no. Sí, claro. Claro, y luego el encierro y toda la fiesta por la tarde, por la noche, las charangas hoy, claro, no. Estoy en la fiesta con un medinense más, medinense con suerte. No se pierde los encierros tampoco. Y fíjate que cuando miramos el calendario dice, ay mira este año que hay en sábado, o sea que puedo ir muy bien por el tema de la radio y demás, y mira el calendario en función de las fiestas de Medina. Eso lo haces tú también, lo hacemos los dos. Yo para toda la familia, el 1 de septiembre hay que estar en Medina, luego ya nos organizamos como sea. Pues que disfrutéis de estas fiestas, muchas gracias. Muchas gracias. Pero mira nuestro lema. Empieza cada día como si tú lo inventaras. Nos quedamos con eso. Gracias. Hay que aplicarlo a todos los medinenses. En San Antolini siempre tenemos salud, que es el mejor regalo que tenemos, y hay que celebrar la vida. Así que a ello. Muchas gracias. 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 Bueno, Medina del Campo ha recibido hoy la visita de José Sarrión, que es el responsable de Izquierda Unida en la Comunidad de Castilla y León. José Sarrión, buenos días. Muy buenos días. Yo no sé si es la primera vez que viene usted a Medina del Campo el día 1 de septiembre. Pues en fiestas sí es la primera vez, efectivamente. No la primera vez que vengo a Medina, pues como sabes, estamos muy involucrados en la lucha de Medina del Campo por los derechos que le corresponden a este pueblo que es fundamental para Castilla y León y para Valladolid. Pero en fiestas es la primera vez y debo decir que me alegro mucho. ¿Qué le parece al ambiente que tenemos? Estoy encantado. Aquí se está muy a gusto. Las fiestas populares siempre son algo para disfrutar y son una alegría y desde luego da gusto venir no siempre para trabajar, sino también para disfrutar de un ratito agradable. Otros años no viene porque tienen que compaginar Medina con Valladolid, pues también coincide, ¿no? La capital, la población de mayor número de habitantes son diferentes las fiestas, ¿verdad? Son diferentes. Bueno, a mí me gustan mucho las fiestas de los pueblos y cuanto más se parece la fiesta a una fiesta de pueblo, me parece mejor. Yo creo que la verdadera fiesta, el verdadero disfrute y la alegría están las pequeñas cosas, en salir a tomar el Bermuda Plaza, en salir con la peña de uno, en salir a disfrutar, en disfrutar de los cánticos, de los bailes tradicionales, estar con los amigos, con la familia. Y esa es la verdadera fiesta, ¿no? Y eso, sea en un pueblo de 100 habitantes o sea en Madrid, yo creo que las fiestas tienen que tender a ello y así es como las disfrutamos nosotros. Voy a preguntar a Jorge Barragán. Jorge, buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿por dónde has llevado a José Serrión por Medina? ¿Qué le están mostrando de Medina estos días festivos? Esta mañana festiva. El día uno, como es perceptivo, pues por la calle del centro, que escucha las charangas, que escucha la banda de música municipal y sobre todo por las casetas de los bares y las discomovidas que estamos teniendo aquí por el centro, porque bueno, como todos sabemos, los ocho días de San Antonio son importantes, pero el día uno es especial para todos nosotros y las doce de la mañana también, por supuesto. Pues Jorge, José, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la fiesta. Muchísimas gracias a vosotros, así lo haremos. Da igual que sea Semana Santa, la Semana Renacentista San Antolín, que los muchachos de Ascedis, de la Peña, los peques, están en todos los sitios. Hola. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este día de fiesta? A ver. Muy bien, pero las fiestas de San Antolín se van perdiendo mucho y se van perdiendo muchas tradiciones y hace 38 años aquí, porque yo he vivido la fiesta de San Antolín hace 38 años y no era lo que es ahora, San Antolín. O sea, se van perdiendo muchas costumbres, no solo aquí, en todos los pueblos de Castilla y León, se van perdiendo muchas cosas. Yo no sé, pero Jorge, ven para acá, ven para acá, porque estás todo el día con la lotería. ¿Dónde está la lotería de Ascedis? No, en casa, porque no son épocas de vender lotería hasta después de San Antolín. Ahora hay que pasárselo bien y estar en buena armonía de mi gente. Bueno, como hay mucha gente en Medina, pues a lo mejor vende mucha lotería, ¿no? Sí, después de las fiestas ya venderé, pero sí he vendido a gente de Bobadilla, de Madrid, está todo repartido por ahí. Bueno, que lo paséis bien, ¿eh? Vale, hasta luego. Peña, Peñita, Peña. Es una peña que vemos, bueno, pues de, suponemos, padres, hijos. Hola. Hola, buenos días. Bueno, contadnos que veo que sois padres, hijos, ¿no? Una peña familiar. Dos generaciones, dos generaciones estamos aquí, muy bien. ¿Cuántos sois? Pues seremos 33, más o menos. Algunos se han volado ya porque son mayores, pero vamos, 33 ya. Bueno, y una peña como la vuestra, el día más importante, ¿cuál es? Hoy, precisamente, es hoy. Hoy es el más grande. Y yo, en general, es para todo Medina. Para todo Medina sería hoy. ¿Qué es lo que lleváis aquí en el carro? ¿Qué es lo que lleváis? Lo que queréis ver, lo que queréis ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pues va dividido. Tenemos dos carros, como ves. Uno está compuesto de bebida. Bastante hielo, claro, porque son estos calores. Ahí está la bebida, que son cervezas, todo esto. Con cervezas. Aquí tenemos otra distribución, que son las bebidas, para después, para las cubatas. Y aquí serían ya sin alcohol. Servidas sin alcohol. Luego, si pasamos al otro carro. Aquí hay más carros, ¿sabes? Pero bueno, esto es un lujo, ¿no? Las bebidas, el carro de las comidas. Aquí tenemos, vamos a ver, el carro de las comidas. Bueno. La comida, las cortecitas, que estáis invitados a comer las cortecitas. Me está contando que este es el... Peñita, Peña, correcto. Y aquí pues tenemos esto, tortillas, canapés, un poquito de cofretas, un poquito para los niños y para los mayores. Ya veo que salís de casa por la mañana y no sabes cuándo llegáis, ¿no? Sí, porque métete con niños, salen en restaurantes y demás, es imposible en los bares. Es imposible. Y claro, vimos la opción de hacer algunos carros para tener esa facilidad. Entonces, por eso lo decidimos, hacerlo de esta manera. Bueno, pues sí, con los chicos y tal, estamos desahogados por toda la plaza. Nos vamos transportando por la zona de ambiente y así pasamos el día uno. Bueno, pues a pasarlo bien. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con un amigo de la casa que está con toda la familia. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, contarnos, ¿cómo vivís vosotros la fiesta de San Antonio? A ver, pues como un homar del pueblo, pero muy bien. Estamos adaptados aquí, somos adoptados a Medina y hemos caído muy bien. Bueno, siempre se dice que los medinenses, el día uno es el día más importante para vosotros también o los ocho días son? Solo los ocho días porque somos del caballo, del mundo del encierro y lo vivimos muy bien. Con todos los amigos y todas las que vienen muchos almuerzos y... Te vemos que no solamente estás con el caballo en Medina, sino vas a muchos pueblos de nuestra zona y tal. El encierro de Medina, ¿para ti es de los mejores encierros que tenemos de todos o no? Sí, el más popular y el más fuerte. ¿Quién hace diferente el encierro de Medina a los demás? Sí, el orden. ¿La familia también va a caballo contigo o no? Yo no, él sí va a caballo. Yo sí, yo sí voy a caballo. ¿Qué tal el encierro de Medina? Muy bien, muy ordenado, con buenos caballos, buenos caballistas y lo que procuramos es hora de encerrar los toros, que es lo que interesa. ¿La familia los toros como los caballos no, no? No, no. Yo soy... Mala juerga. Yo soy más de pincho y bebida. Pincho, bebida y juerga, ¿no? Claro, claro. ¿Flamenco o lo queche? Flamenco, flamenco. El más pequeño se está escondiendo, ven para acá, a ver. Es el más pequeño de la familia, ¿no? Bueno, el más pequeño es este, pero bueno. Sí, pero me refiero a de los mayores, el más pequeño. Sí. ¿Estás con la camisa, la camisa ha coincidido o es que es la peña o qué? A ver. La tenemos para este día. La tenemos reservada para este día, esta camisa. Bueno, pues solamente os deseo que paséis un feliz San Antoliné. Gracias. Venga, muchas gracias. Que me está agarrando el pantalón y me dice que quiere salir en la televisión, que la pregunte. Hola. Hola. A ver, dime, ¿qué quieres que te pregunte? Dice, pregúntame, pregúntame, ¿qué te pregunto? A ver. Yo qué sé. No sabes. Te voy a preguntar qué tal las fiestas de San Antoliné. A ver, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Has empezado bien las fiestas? Sí. ¿Te ha gustado esta mañana la bandera? Sí. ¿Bien? Sí. Para ti de las fiestas lo mejor que es, ir a la feria, montar los caballitos, ¿qué es lo mejor de la feria? A ver. Ir a la feria con mis primos. Bueno, que te lo pases bien, ¿vale? Adiós. Javier Medina es la cabeza visible de la Asociación Taurina San Antoliné. Los que sueltan los toros de los cajones. Javier, buenos días. Buenos días. Bueno, feliz San Antoliné porque da igual, junio con el toro de cajón que San Antoliné, pero el pañuelo que no falte, ¿no? Hombre, por supuesto, el pañuelo de San Antoliné que no falte nunca. Bueno, un inicio de fiestas, un año más. Pues un año más, a divertirnos, a pasar unas fiestas lo mejor posible y nada, a disfrutar. Bueno, yo sé que tú eres muy taurino, entonces te vas a fijar más que nada en la parte taurina de la fiesta, ¿no? Bueno, pues sí, posiblemente sí, sea una de las partes que más me fije. No sé si has tenido ocasión de ver ya los toros, ¿o todavía no? Pues no, porque he llegado de vacaciones anoche y no he estado ni en el Dissenhauble y nada, no he visto nada. Bueno, pues cuando pase todo esto ya nos haremos un balance de lo que es la parte taurina de las fiestas, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Igualmente para todos, venga. Bueno, pues estamos con un grupo de peñistas, yo no sé si son de alguna peña o no, me dicen que no, pero van todas vestidas iguales. Hola. Buenas. Buenas. ¿De qué peña sois? No tenemos peña ninguna, somos las amigas de Siempre Más o Menos y cada año nos cogemos una camiseta. ¿Por qué habéis dicho que este año sea la camiseta que pone Sprite? ¿Por qué? Porque mola mucho el color. Vamos a la moda. Claro. Seguramente que la gente os dirá algo, ¿no? Porque pensarán que es baile de peña, ¿o no? De momento no nos han dicho nada. Pero estamos esperando a que nos den botellitas gratis de spray o algo. Para hacer propaganda más que nada. Es que no es rentable. ¿Has comentado la fiesta día uno, el mejor día de fiesta o no? El mejor, el mejor de toda la vida. Nosotras que somos de aquí, de toda la vida, es de toda la vida. Esta fiesta es para no perderla. De momento veo que llevamos ya como hora y media de fiesta y está todavía muy limpia la camiseta, ¿no? ¿Por qué? Y ahora. Porque todavía no hemos entrado en el... El gordo empieza ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora empieza lo bueno. Después del día uno, ¿qué día es más interesante para vosotras? Después del día uno. El día uno, sin duda. El día uno es el mejor. Y el día ocho. Luego el día ocho. Sí que es su cumpleaños. Hace los 32 este año. ¡30! ¡30! Bueno, pues que lo paséis bien, ¿eh? Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!